Ya son varios meses que estoy pensando en ti Te encuentro en mis sueños No me dejas dormir al recordar Lo que vivimos juntos tú y yo Hace muchos años que no nos encontramos Pareciera como si las cosas no hubieran cambiado Pero no, todo fue mi imaginación He soñado últimamente con amigos Recordando cosas que nos prometimos Escenarios donde nunca nos dijimos adiós Quisiera tenerte aquí Y poderte decir Todas aquellas cosas Que nunca te dije Sigo pensando en ti Espero el día en que Pueda volverte a ver Que nos hizo separarnos Quisiera comprender y nunca más Dejarte ir por ninguna razón He soñado últimamente con amigos Aunque a veces me los toco en el camino Pero igual que aquella vez Hay que decirnos Adiós 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 Quisiera tenerte aquí Adiós Y poderte decir Todas aquellas cosas Que nunca te dije Volver el tiempo atrás Volver el tiempo atrás Escucharte hablar Pasar un rato más Junto a ti Junto a ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti He soñado últimamente con amigos Recordando cosas Recordando cosas que nos prometimos Escenarios donde nunca nos dijimos Adiós Adiós Un futuro Entendos Recordando cosas Un futuro n